Hola, ¿qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida a un episodio más de Just Animalum, aquí en Proyecto Grado Cero. En esta ocasión tenemos el gran privilegio de que de tierras muy lejanas nos ha venido a visitar la doctora Marita, María Jiménez Teresa Candela, que viene en un contexto de un congreso muy importante que se ha realizado en UNAM recientemente sobre estudios clásicos y viene a hablarnos de algunas cosas interesantes, pero me gustaría como primero detenerme en esto. ¿Cómo estuvo este congreso? ¿Cuál fue tu participación? Bueno, este congreso está organizado por la Sociedad de Estudios Clásicos de México, que es un grupo muy activo, que ya tiene una importante trayectoria científica y lo organiza el Instituto de Estudios Filológicos de la UNAM. Es un instituto que ha impulsado, dentro también de las trayectorias, es impulsar las traducciones de textos jurídicos. Es un proyecto importantísimo que se lleva a cabo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un poco en este congreso ha habido, como lo decían los organizadores, como una eclosión del proyecto que estaban persiguiendo desde hacía muchos años. Hay mucha gente joven que se ha incorporado, gente de gran categoría intelectual y a mí me ha traído aquí una larga colaboración de años con este instituto y por otro lado también el deseo de introducir y de aprender, por supuesto primero de aprender, de los colegas que venían aquí que han presentado conferencias interesantísimas de un altísimo nivel científico. Y bueno, creo que una de las cuestiones que nos ha sorprendido a todos es que en tema de animales, que es uno de los temas que a mí me interesan en los últimos años y a los que me dedico, han aparecido algunos compañeros que desde distintos ángulos de las ciencias de la antigüedad también se interesan, o sea, por la naturaleza de los animales, los textos que hay en la literatura clásica sobre ellos, es decir, como una revisión, como vosotros, desde el grado cero, de lo que se ha venido pensando y lo que se ha venido estudiando sobre los animales. Y es muy importante mencionar que en la antigüedad ya había unos antecedentes muy importantes y que ahorita fue una sorpresa muy grata ver que había dos ponencias muy bien preparadas, unos textos y unas personas muy capacitadas hablando de este tema, de la concepción en la antigüedad sobre la figura del animal. Y esto nos puede llevar, nos conecta a otro tema, el cual es el máster que a bien tienes que organizar, que es un máster que tiene un empuje, que es un referente internacional. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más? Bueno, el máster de Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona cumple este año la cuarta edición. Y creo que, muchas gracias por la generosa presentación del máster, creo que el empuje lo tienen sobre todo los alumnos, que desde la primera edición han hecho una apuesta por unos estudios que son pioneros, es verdad, al menos en Europa es el único máster en esta especialidad, que es una materia, como sabes muy bien como jurista, una materia emergente en el Derecho. Y creo que el máster lo que pretende es dar una formación profesional, transversal e internacional en tema de animales y Derecho y Sociedad, que son creo que tres pilares perfectamente interconectados y que dan una dimensión no solamente, digamos, del estudio por el estudio, que está por supuesto muy bien, que se están haciendo grandes trabajos de investigación, sino también cómo llegar con esos estudios a ofrecer a la sociedad un servicio, que creo que en la universidad es algo que tenemos que hacer, o sea, está dentro de nuestro, digamos, ADN. Claro. Y sobre todo nos satisface mucho ver que los alumnos que salen del máster encuentran sus sueños que se pueden hacer realidad, es decir, poder aplicar los conocimientos dentro del mundo animal a tareas que ahora se están redescubriendo, asesoría jurídica, por ejemplo, apoyo para el voluntariado en los centros, digamos, de recogida de animales, nuevos trabajos sobre lo que es la inserción del animal dentro del ámbito ciudadano. Claro. Dinámica de traslados. Dinámica de traslados, por ejemplo, transporte o la colaboración de especialistas en lo que podríamos llamar grandes organizaciones de activismo, que es tan importante porque es el reflejo de las aspiraciones de la sociedad para cambiar algo que tiene que cambiar, ¿no? El motor de cambio. Y recientemente ha habido, pues, yo tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca a los miembros que han participado en este máster, personas sumamente con un empuje y una preparación y un carisma, todos muy atentos, todos muy preparados. Y ya estando compartiendo este espacio con ustedes en vuestra tierra, me has comentado que viene un evento muy importante, viene un proyecto muy importante con una editorial sumamente seria que es Tirán lo Blanco. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros tratamos de cubrir un vacío en la literatura, sobre todo del mundo jurídico, que es hacer una colección sobre animales y derecho, tratando de crear un fondo de literatura, un fondo de pensamiento crítico sobre textos relacionados con el derecho animal, textos que reflejen el trabajo del grupo de investigación, por un lado, textos que, por ejemplo, lleven a la revisión de textos ya editados, pero que sean muchas veces vistos de una forma sesgada, por ejemplo, proponer nuevas traducciones de textos. Y hemos encontrado un eco extraordinario en una, como tú has dicho muy bien, de las editoriales jurídicas importantes en España, que es Tirando Blanco, una editorial que siempre, o sea, la verdad, ha apoyado proyectos nuevos dentro del derecho, es decir, materias en las que el derecho va reflejando las aspiraciones de la sociedad. Y, bueno, es una gran satisfacción poder crear esta colección, que ya hay tres títulos en prensa. Uno de ellos es objeto, o sea, son una serie de estudios sobre common law and civil law en tema de derecho animal. Otro es un texto muy importante que fue una tesis doctoral de uno de los miembros del grupo de investigación, Carlos Contreras, que es la clasificación de los animales partiendo de su origen en el derecho romano y su reflejo en algunos códigos de Latinoamérica, como México, el Código Civil Mexicano, el de Colombia y el de Chile. Bueno, es una forma de contribuir al conocimiento de cómo se han reflejado y cómo está hoy la columna vertebral del tratamiento jurídico de los animales en países que nos parecen, pues, digamos, básicos, o sea, para entender la trayectoria de la evolución del derecho animal en Latinoamérica, como es México, por supuesto, que tiene un código excelente y que además en los últimos meses y en el último año ha dado en tema de protección animal un cambio importantísimo, muy, muy importante. O sea, bueno, todos sabemos que se ha incluido como delito de maltrato, perdón, como delito el maltrato animal, o sea, es un cambio muy importante, lo que podríamos llamar evolución de las leyes anticrueldad. Y por otro lado, reflejo, digamos, de las aspiraciones que la sociedad mexicana tiene, la prohibición de animales en los espectáculos circenses. Es decir, que realmente, o sea, yo creo que México es uno de los países que se está significando por políticas públicas muy destacadas en tema de protección animal. Y me produce una inmensa satisfacción, o sea, estar ahora aquí, o sea, haber comprobado cómo va creciendo, cómo hay un vivarium, ¿no? O sea, un semillero de gente joven, de verdad, entusiastas como vosotros que está haciendo posible un cambio que hace unos años nos parecía lejanísimo. Claro. Y bueno, nos habías mencionado también que el máster también está empezando a tener otras modalidades, ¿no? Una de ellas, nos deseas que era también la posibilidad de que fuera online. Mira, desde el primer momento, cuando nos planteamos el máster, o sea, nos dimos cuenta de que, o sea, lo que queríamos era llegar a mucha gente. Y por otro lado, eso ha sido como el reflejo de lo que luego ha habido una gran demanda. El máster, en principio, es un máster presencial, con dos días a la semana intensos, que facilite el que haya personas que compatibilicen el trabajo con una formación anterior en el máster. Pero hemos pensado, y ya está en marcha para el mes de enero, la versión online de este máster en Derecho a Animal. Sería la primera edición que empezaría este mes. Y contamos con una plataforma excelente, que es la plataforma online, precisamente, la editorial Tirando Blanc. Y eso sí que me da mucha alegría y gracias por la pregunta, porque es una primicia. En este momento, la Universidad Autónoma de Barcelona siempre ha sido pionera en tema de estudios animales y creo que damos un gran paso adelante ofreciendo este máster online. Enhorabuena. Muchas gracias. No, y también me gustaría preguntar, quizá para ir concluyendo esta breve, pero muy enriquecedora charla, ¿cuándo te tenemos de vuelta aquí en México? Pues, o sea, por mi gusto, enseguida. Pero ya tenemos planeado para el año que viene una iniciativa que es un curso en el Instituto de Estudios Firológicos, un curso sobre animales en la antigüedad, desde el punto de vista de los textos en los que se ha abordado la visión de los animales. Hay textos, bueno, desde literarios, históricos, filosóficos, epigráficos, anecdóticos, sobre todo uno de los soportes que a mí más me gustan y que me he dedicado con pasión durante muchos años, que son aquellos que documentan la vida ordinaria, o sea, es decir, el derecho, por ejemplo, en su práctica, o por ejemplo, la gran cantidad de documentación que hay sobre la vida cotidiana de los animales. Dentro de lo que podríamos llamar el orden familiar. Claro, dentro del domus, ¿no? Mira, por ejemplo, las inscripciones funerarias, no te lo puedes imaginar, o sea, qué bonitas son y la cantidad que hay. O sea, es todo un mundo, entonces pretendemos ofrecer un marco completo de conocimiento accesible, tanto a juristas como a filólogos, historiadores, filósofos, que se interesen por lo que podríamos llamar lo que ofrece las bases del pensamiento actual sobre los animales. Claro. Es decir, desde la antigüedad. Y proyectamos hacer un curso, o sea, el curso tiene que tener una parte teórica y luego algo que forma parte de la forma de enseñanza que yo practico, que es hacer casos prácticos. O sea, lecturas de los textos y casos prácticos jurídicos también. Claro. Sí. Qué bueno. Y el último día proyectamos hacer, que será muy bonito, contaremos con la ayuda del Instituto de Estudios Mayas, hacer una confrontación de imágenes de los animales en las culturas del Mediterráneo y con las culturas prehispánicas. Sería increíble. O sea, bueno, es que es fascinante la riqueza que hay en México, ¿no? En este sentido, creo que no vamos a descubrir nada, o sea, por lo menos yo que no soy especialista en este tema, pero sí aprender mucho de los compañeros que estudian, que hacen estudios mayas, ¿no? Creo que poner en confrontación las culturas del Mediterráneo con toda la amplísima y riquísima historia prehispánica en tema animal, o sea, puede ser el germen de un impulso muy bonito, ¿no? Muy interesante. Muy enriquecedor también. Sí, gracias. Marita, pues muchas gracias que nos has visitado, nos llenas de mucha alegría todos estos proyectos que traes, esta forma renovada de acercarnos al tema del derecho animal multidisciplinario como es necesario en su complejidad. Y bueno, pues te agradecemos nuevamente que hayas confiado en nosotros y que estés en esta tu casa, ¿no? Sí. En Proyecto Grado Cero. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y que quiero terminar dándole la enhorabuena a una universidad, a un país, a una ciudad como es el Distrito Federal, que le da acogida a una iniciativa tan innovadora como la que tenéis vosotros entre manos, que tiene que ser muy, muy conocida y muy apoyada. Muchas gracias. 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 I come from Slovenia. Sog de Mataró. I'm French. Sog batalinaria. Soy de Brasil. Sono italiana. Licenciada en Derecho. Soy de México. Sog historiadora. Abogado en ejercicio hace ya unos cuantos años. Soy de Barcelona. Vengo de Francia. Headcorded in Washington, D.C. Catedrática de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es difícil decir un sueño. Schopenhauer deia que l'ésser humà havia convertit la Terra en un infern pels animals. I és hora que se'ls doni el tracte que es mereixen. M'agradaria que l'ésser humà visqués més en sintonia amb la naturalesa. M'agradaria que realment aquest fos un món on poguessin viure tots de la manera més digna possible. I'm hoping that we can protect animals of this world much more effectively for my grandchildren to see. Un canvi legislatiu és fonamental per protegir els animals. Com a jurista, gostaria de canviar el estatut. Però també hi ha d'haver un canvi cultural. I com a activista, gostaria que fos libres. Que el círculo de la compassión vaya más allá del ser humano. Más respeto y más comprensión. D'estimar els animals i els hem de cuidar igual que fem amb les persones. Me gustaría que la gente se pusiera en el lugar de los animales. Són éssers vius i tenen els mateixos drets que nosaltres. Pateixen igual que nosaltres, que tenen els mateixos sentiments. En estos tiempos, los humanos deberíamos animalizarnos un poquito más. Si les persones tractem bé els animals, som en general millors persones. Els animals han de ser considerats com es mereixen, com éssers vius. Respetar-los igual que ells no respeten a nosaltres. Respetar els animals significa respectar el planeta, i, doncs, respectar el nostre mateix. Me gustaría que tots i cada un, des que començarem a andar por la vida, ens direm en compte que aquest camí no ho fem amb els animals. El més soñor per als animals és la paix. Els animals són sentients i tenim la lluita moral de protegir-los. Es mereixen un respecte que no els estem donant. El més soñor per als animals és la lluita moral de protegir-los. El més soñor per als animals és la lluita moral de protegir-los.